Los cuentos no solo se componen de frases, sino de imágenes y colores. Es por ello que el narrador y fotógrafo Harry Marimbaus presenta su nueva exposición, llamada Expocuento Pajarístico. Una exposición artística que permite apreciar la belleza de las aves en Antioquia y disfrutar de la narración de un cuento. Esta es una combinación de las dos cosas que me gusta hacer, de las cosas que amo, la fotografía de aves y la narración de historias. Y esta es una oportunidad en la que las dos cosas se van a juntar. Vamos a contar cuentos de pájaros, cuentos e historias, leyendas sobre los pájaros y vamos a hacer una exposición fotográfica de muchos pájaros de las regiones antioqueñas, del oriente, del suroeste, del valle de la Urrá. Para ese artista, los pájaros se asemejan a los cuentos llenos de magia para alegrar la vida a través de sus historias. Hay una simbología, hay una riqueza simbólica alrededor de los pájaros en todas las culturas, ¿cierto? Entonces, hay un pájaro que es un mensajero del amor, pero también hay un pájaro que es un mensajero de la muerte. Hay un pájaro que te habla cuando vas a tener buena suerte, ¿cierto? Hay un pájaro que te habla cuando vas a tener mala suerte, hay un pájaro que canta en la noche cuando una tragedia va a ocurrir y entonces las historias de los seres humanos siempre están vinculadas de alguna u otra manera con las historias de los pájaros. Expo Cuento Pajarístico estará durante todo un mes en el Teatro Pablo Tobón Uribe y su inauguración se hará este miércoles 5 de julio a las 8 de la noche, cuando reconocidos cuenteros de la ciudad estarán presentes para contar sus historias sobre pájaros.